Dicen que se nos quedó lo más importante o lo dejamos para el final, ¿de qué se trata? Sí, digamos, lo bueno siempre se deja para el final y pues la estrella de la noche, la estrella y lo último que hemos lanzado para Sony que es la Alfa 7R Mark II, esta es una cámara de formato full frame, 35 milímetros, que ya tiene capacidad para grabar en 4K con formato interno, sus antecesoras como la 7D, esa por ejemplo, grabada en 4K, pero necesitaba de instrumentos externos para poder tener esa grabación en 4K, esta ya permite tener una grabación en 4K interno, aparte, esta cámara viene con 42.4 megapíxeles, o sea, ninguna de sus antecesoras ni competencia puede llegar a estos megapíxeles en un cuerpo compacto, porque ojo, esto es un cuerpo mucho más compacto, tiene toda la cobertura de lentes de montura E y aparte con el adaptador que nosotros tenemos puedes utilizar también los lentes de montura A, es decir, que estamos hablando de lentes Sony que está cubriendo lentes de marca SAIS o bajo la tecnología SAIS-G, que es la marca HITE Sony y nuestros lentes, o lentes Sony también, estamos hablando de más o menos 52 lentes que puede tener un consumidor o que puede buscar un consumidor, es decir, que tiene toda la capa para utilizar. ¿Y acá también aplica lo del precio se mantiene en Estados Unidos? Exactamente lo mismo, esta cámara también entra dentro de la campaña que nosotros llamamos By Local y es compra acá al mismo precio en Estados Unidos, compra acá en Colombia, ¿no? Igual también en nuestra web page de sony.com.co en pesos colombianos se mantiene este precio con la garantía aparte que tiene la garantía acá en Colombia. Bueno, hemos visto que las Alfa cada vez son más expertas, ¿esta es más pequeña que la anterior o...? Esta en su cuerpo está en la misma línea de la línea 7, tiene características o dentro de sus características físicas es que viene hecha de un material mucho más resistente y mucho más duradero que sus antecesoras, pero digamos que físicamente viene igual, siendo muy compacto. Uno y dos, esta cámara viene con un estabilizador de 5 puntos, es decir, que lo que nosotros lanzamos con la 7M2 ya se está viendo en esta 7R2, pero con mucho mayor megapíciele, con grabación en 4K y este estabilizador de 5 puntos, que es prácticamente... que tú puedes tomar una foto a distancia o cualquier foto con la mano, sin necesidad ni un triple, pero va a ser igualito que si estuvieras con un triple. Ok, o sea, es el paquete todo incluido, porque ya ni siquiera necesito accesorios para grabar 4K. Exactamente, es lo que te comentaba antes, que es prácticamente... la... la... reúne las características de las otras, las hemos logrado reunir en esta cámara. Bueno, ¿y esta maravilla más o menos en cuánto llega? Esta maravilla va a llegar aproximadamente en 10 millones de pesos, que son más o menos unos 4 mil dólares, 3 mil 500 dólares, como unos 3 mil 500 dólares más o menos, que equivaldría pues acá, digamos que a lo que esté el dólar. Ok, listo, muchísimas gracias. Vale, gracias. 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 Gracias.